2D Trip, el viaje polvoso, aquel viaje en el cual nos subimos a un auto en perfecto estado Y viajamos por el desierto Acompáñenme el día de hoy en otra aventura en el desierto Espero que dejen su like, activen la campanita y vamos a darle Otro día en esta polvosa casa En el día de hoy tengo un objetivo, en realidad dos objetivos El primero es llegar lo más lejos posible Y el segundo es destruir el campamento de bandidos por completo Voy a armar esto y los veo en un segundo ¿Por qué la esponja? Hay veces que no funciona No lo entiendo Nada más que hacer ¡Vámonos! Algo que descubrí investigando un poquito el gameplay anterior En el gameplay anterior llegué a 17.000 kilómetros Y ocurrió algo que me obligó a terminar la partida Resulta que si estás andando y el contador empieza a ir para atrás Tu partida está completamente arruinada No es que estés yendo mal O sea, si tienes los palos de electricidad a tu derecha Siempre estás yendo bien Es solo que se buguea y simplemente no puedes avanzar más ¿Qué pasó? Oh no, lluvia Lluvia es un problema Voy a parar Bien, voy a salir del auto un segundo No, no, yey, yey, déjame tranquilo Voy a ver qué hay aquí Es un buen comienzo Un arma desde el inicio Aquí arriba Voy a ir aquí Y los voy a golpear ¡Uh! Estoy fuerte Pincho, 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 pincho Los pincho, los pincho Te pincho Bien Ahora tú También hay palo para ti Ven Ven, no seas tímido ¡Uh! ¡Qué bien la lanza! Muy bien Ven, 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 ven ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tenés medio como la daga la lanza por contacto ¡Ponga! Vamos a poner nuestra arma primitiva aquí ¡Bueno! Agua y gas Vamos a sacarle el agua Y quedarnos con el gas Un litro de gas Un litro de gas Y bastante gas Ok, es un buen comienzo Déjenme limpiar un poco esta parte Voy a meter la camioneta aquí Como un guante, mi amigo Como amo llenar el combustible por wifi Claro, es como electricidad Si yo toco una parte y toco la otra Funciona Creo que esto es mucho ya, ¿no? Ahora quiero probar esto de darle un poco de empujón a la camioneta ¿Me entienden? Subirme Y arrancar así Bien ¡Uy! Genial A lo lejos veo una casa grande Estas suelen estar llenas de loot Sabroso, sabroso y jugoso loot Ya lo puedo probar ¡Mi amigo! ¡Aló! ¡Buenos días! Voy a dejar aquí la camioneta Permiso Estamos en un problema No encuentro mi lanza Comida, bien ¡Oh no! Un ataque de calor ¿Qué problema? Esta porquería hace que me dé más hambre No me va a dejar entrar este cactus No, no puedo romperlo Es un cactus de cemento ¡Me muero! ¡Ay no! ¡Maldita puerta que no se abre! ¡Oh, tengo un review gratis! Ok Planeé usarlo, sí No voy a empezar desde el inicio Claro, aquí dentro no hay nadie Miren aquí hay gas Hay más gas Un arma Agua Mucha ¿Me tengo que encargar de esta gente primero? Y voy a ir rápido A buscar los contenedores ¿Qué queremos de aquí? Esto me interesa Y me interesa ahora incluso A ver Quédense ahí Todo va a salir bien Les juro Mentí Bien Voy a cargar todo esto Y me llevo al agua Los veo en un segundo Bien Encontré mi lanza Gente Encontré mi lanza Está ahí Dentro del auto Una gasolinera A ver qué hay aquí Aquí estoy Aquí ¡Oh, sí! Y se te picó ¡Ay, ay, ay! Bien Que no se bugue ese RPG ¡Uy, salió, salió, salió! Se liberó de sus cadenas Te picó en el piso ¡No, no, no! O sea, hay algo tan Bonito En volar a la gente En pedazos Esto me lo voy a guardar Para el campamento De De malvados Al fin Al fin Al fin un arma Dios mío Qué basurero Que tienen aquí Por favor Y este motor No No es un gran motor ¡Uh! Este sí es un gran motor ¡Qué bien! Eso, eso Bien Ponemos este motor Y necesitamos el aceite De este ¡Cuánto aceite! ¡Bien! Está haciendo lo que yo llamo Un ran consistente Tenemos buen combustible Buenos recursos La camioneta está bien Armamento tranquilo Nada muy muy Ni nada tan poco Y ahora estamos yendo A una velocidad impresionante Qué buen cambio de motor Estoy yendo demasiado rápido Estreñamente rápido Guay Aprovechemos No pienso frenar Voy muy rápido Adiós Ah, tal vez aquí Sí hay que frenar, ¿no? Hay una gasolinera Y una casa Estas casas No suelen tener mucho Ah, en los comentarios Me dijeron que les gusta Más la camioneta Por eso elegí la camioneta En este ran ¿Ven que sí? Leo esos comentarios ¿Ven que sí? ¿Cómo es que creció Un cactus aquí dentro? Listo Dios, la estoy pasando mal En esta gasolinera Fuera, fuera Ok Pero valió la pena Tengo 7 litros más de gas Más agua Pocas armas de fuego Me sorprenden Otra casa Otra oportunidad De obtener armas de fuego Pero Con la suerte que tenemos Sí hay, ¿eh? O sea, aquí dentro Algún arma de fuego Tiene que haber Voy a dejar esto aquí ¿Me lo cuidas? Gracias Otra vez Otra vez ¿Esta? ¿Esta sí explota? No explota No explota Pero Voy a dejar esto acá Por si termina explotando A ver, mi amigo Tengo que entrar ahí dentro Y me está estorbando Por suerte tengo mi arma primitiva Ok ¿Qué más? 60 litros Wow Y aquí sobran otros 9 Ahora sí Ahora pisamos Tenemos que llegar a 60 más o menos Con lo justo, ¿eh? 60 con lo justo Bien Estamos yendo muy rápido No sé si se tienen cuenta La tormenta Un poco lo oculta Pero Dios mío 160 kilómetros Y Y no sé si más, ¿eh? Voy a apagar el motor Es ridículo la velocidad Pasemos el Checkpoint Inútil este Parece que se están divirtiendo Oh, Dios Oh, Dios No tengo ni el motor prendido Y ya pasé Debo estar en los Doscientos y pico kilómetros por hora ¡Ah! Sí Miren Quienes están ahí Los bandidos Los voy a llenar De huecos Creo que puedo meter La camioneta Más o menos Hasta Aquí Aquí, 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 aquí Agarramos de nuevo Nos posicionamos Tres Cuatro Uno muerto Hay otro por aquí Al costado Dos Tres Y cuatro Bien Uno Dos Tres Cuatro Bien Ahora puedo acercar el auto Vamos a probar uno de estos bebés Por aquí Desde la montaña Claro, no explotan Mis bros tienen que arreglar Los RPGs No los vuelvo a usar en mi vida Desde aquí voy a empezar a disparar Estoy emboscando los emboscadores, ¿no? Está lleno de bandidos Pero el Jerif Robbie Está aquí Bueno, este auto Está casi limpio Ok Vamos a frenar aquí Vamos a bajar el campero aquel Ahí está Bien Fuf Y pumba Alguien me está disparando Oh, hay un tramposo En algún lugar ¿Qué? Los disparos están viniendo Desde ahí O sea Viene exactamente De ahí Lo veo, lo veo Lo vi Vi dónde está Son unos tramposos Miren dónde está Lo vi, lo vi, lo vi Hay que correr aquí Bueno, nos escondemos aquí Disparan ráfagas Dos tiros, ¿eh? Cuando recarga Ahora Lo maté ¿Qué? Qué miedo Vámonos Despacito Quiero escuchar si hay disparos O sea, mi objetivo De esta run En realidad era limpiar este lugar Nada aquí dentro Nada para lutear Armas No sé Explosivos Nada, ok Bueno Bien hecho Pasamos al campamento de bandidos Matamos a todos los bandidos O sea que Estoy re contento Let's fucking go, bro Muy bien Valterran Ahora derechito Hasta el campamento cueva Debería haber un logro Pasar el campamento de delincuentes Sin que te den un solo tiro Estamos yendo Mega hiper Súper rápido No Ok Esperen un segundo Esperen un segundo Esperen un segundo Porque Tengo que poder salvar esto ¿No? Ahí está Ahí está Ok Vamos Eso Bien hecho Ok Miren esto Claro Es que no sabía todos los controles Miren Con F Empujo Claro Le saqué todas las ruedas Empujé Y la pude dar vuelta Eso sí me quedó destruida la camioneta ¿No? Pero bueno Va a andar Bien Ahí se deslumbra Otra cosa que descubrí que tengo Es zoom Con la cu hago zoom Miren esto No sabía Y este es el campamento de túnel O sea no hay mucho para ver Pero sí hay muchos recursos Por ejemplo Te dan Un Motor de diesel Entero Con Muchos litros de diesel Mucha agua Gas Para que tengas Para toda la vida Y loco cambio al otro motor Sigamos camino Nos estamos acercando a la marca En la cual me buggeé En el otro gameplay Vamos a ver si la podemos pasar Juego con las piedras Bien Últimos Mil metros Uh ¿Vieron todo eso? Esos son enemigos Este es el pueblo fantasma Básicamente Ah Un logro está 20 mil metros Es básicamente el jefe final del juego No me va a alcanzar Esta cantidad de armas Necesitaba la daga Del vampiro Para esto ¿Ven esto? ¿Ven esto? Es una locura ¿Qué es esta locura? Mi amigo Mi amigo Mi amigo No, no, no Uh, no, no No la cuento No la cuento No, no Van muy rápido Oh, wow Free revive ¿Tengo otro más? ¿Pero dónde me deja? No están los zombies No están los zombies Claro Al morir Desaparecieron ¿Esto es el pueblo fantasma? Bueno De aquí en adelante Básicamente es andar No hay nada más para hacer en el juego No hay más objetivos Básicamente ¿Qué pasa si le disparo al auto con esto? No pasa nada No pasa nada Porque el RPG es lo peor Bueno, muy bien Espero que les haya gustado el gameplay La verdad que es el mejor hasta ahora que tengo Wow, cómo salté No se olviden de activar la campanita Háganme saber en los comentarios Cuál fue su parte favorita Y nos vemos en la próxima Yo soy Roby Vlogs Bye